Desmayaron en mis manos las caricias que no pude darte y mi deseo de quererte se quedó dormido en mi pecho Yo quise entregarte un racimo de ilusiones Pero ahora te vas y me dejas solo un beso Solo dime por qué te vas Háblame con la verdad Aunque sea tu despedida Júrame que volverás Solo dime por qué te vas Por qué te vas Te prometo no llorar Sin embargo en tu equipaje Te vas mi felicidad Ah, 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 ah Desmayaron en mis manos las caricias que no pude darte Y mi deseo de quererte se quedó dormido en mi pecho Yo quise entregarte un racimo de ilusiones Pero ahora te vas y me dejas solo un beso Solo dime por qué te vas Por qué te vas Háblame con la verdad Aunque sea tu despedida Aunque sea tu despedida Júrame que volverás Solo dime por qué te vas Por qué te vas Te prometo no llorar Te prometo no llorar Sin embargo en tu equipaje Llevas mi felicidad Sin embargo en tu piel